Bueno, continuamos con más aquí en Vámonos de Vagos Muchísimas gracias por seguir con nosotros y nos enlazamos en 1, 2, 3 por a través de la vía Zoom, agradecemos que hayan aceptado esta entrevista a Mixa Elizalde, ella es actriz de una puesta en escena que se va a estrenar el día de mañana y por supuesto también al director de Canícula precisamente a Frank Curón a quien agradezco, estén con nosotros a través de Vámonos de Vagos, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ti por abrirnos aquí el programa a tu audiencia, Vámonos de Vagos y muchas gracias por la entrevista. Muy contentos Ángel de estar aquí con ustedes. Y nosotros encantados de poder platicar sobre esta puesta en escena, este estreno mundial que llegará el día de mañana al Centro Cultural El Foco, pero queremos comprender un poquito más de qué se trata mencionan sobre el teatro cuántico, nosotros entendemos que cuántico es un adjetivo de la física que deriva del cuánto que es la cantidad de energía o lo relacionado con él pero esto, ¿cómo lo vamos a transformar a este gran estreno mundial? Sí, son teorías que surgen de un teatro laboratorio de investigación y obviamente son teorías de 1930 cuando surgen y que se han aplicado a diferentes ámbitos como se menciona el diseño y documentación médica todo como lo manejamos en la obra la radioimagen, la computación cuántica la teoría de los universos tempranos la física, la mecánica cuántica pues solamente se limitan a los niveles atómicos y subatómicos o nucleares sin embargo se ha habido esta transversalidad de la ciencia con el arte y podemos encontrar también esta asociación de estas teorías cuánticas con las artes vivientes y las artes escénicas se ha hecho un trabajo ya de partitura científica artística en este laboratorio también la propuesta de una partitura de ingeniería de teatro cuántico Pero si se nos cuesta un poquito comprender esta situación queremos que quede claro para que el auditorio esté lleno con este grandioso teatro Sí, mira Ángel yo te voy a dar un ejemplo de cómo es que el público va si vamos a aterrizar un poco todas esas teorías porque aquí tenemos al autor que tiene toda la teoría entonces bueno a nivel práctico digamos el mundo interior de los personajes todo eso que callamos todas esas contradicciones todos esos miedos esas frustraciones esos deseos que no decimos el público sí los va a saber a través de distintos recursos tecnológicos que pueden ser voces en off textos proyectados imágenes de flashback un exterior vamos a estar adentro y afuera entonces es la manera en la que el público va a entender qué es lo que le está pasando también al personaje qué es eso que no está diciendo todas esas eso donde somos contradictorios en los momentos donde a veces uno se quiere quedar al mismo tiempo se quiere ir y eso puede pasar también con las interacciones que hace uno a nivel de relaciones humanas con el otro en la otra edad o sea quedan permeados para nosotros para siempre y es también hablar del mundo interior de los personajes exponer la estructura que por lo generalmente se oculta y lograr con esto una nueva propuesta de un género de aportación de innovación a las artes vivas y llegan entonces con este estreno mundial el día de mañana en el Centro Cultural El Foc sí aparte a esta partitura de ingeniería de teatro cuántico a las actrices a las protagonistas les ha implicado también un trabajo muy preciso muy matemático porque interactúan todo el tiempo con la tecnología y no puede haber desfase ni siquiera por un segundo porque entonces todos se descuadra han tenido un entrenamiento que me gustaría que te comentara en sus propias palabras lo que significa su experiencia como actriz ya esta interacción con la tecnología sí bueno además ha sido gracias a todo un equipo creativo que nos ha asesorado a nivel tecnológico pero también a nivel vocal que está Iram San Vicente también a nivel corporal que está Erándy Mondragón a nivel de combate escénico que es César Corastieri que es medallista tal cuando gran sensei que nos ha asesorado y que nos ha nos ha dado la técnica el trabajo porque aunque tenemos un momentito de combate escénico pues hay que trabajar muchísimo porque pues es un teatro muy preciso donde justo si un segundo nos detrasamos entonces ya no les exige mucha concentración y bueno una actriz para interpretar Canícula que es una patente del planteamiento de los fundamentos del teatro cuántico le exige pues saber bailar saber cantar tener acciones de combate escénico tener este bueno un entrenamiento de inteligencias intelectuales físicas emocionales e incluso lo podría decir hasta espirituales pues hemos aprendido hoy bastante y las ganas de ver Canícula se han triplicado de verdad aquí toda la producción si vieran cómo se encuentran todos ahí plasmados llenos de energía como dirías mi querido Frank pues ya agradezco de verdad la entrevista los minutos que les dieron a Vámonos de Vagos Frank Turón director de Canícula Mixi Elizalde actriz de esta puesta en escena y también un saludo enorme a todo el elenco que conforma este gran trabajo independiente muchas gracias Ángel muy agradecidos estamos y nosotros también estamos agradecidos por ahí dirían unos marcianistas de una película verdad y pues nos vemos el día de mañana chicos ahí en el en el centro cultural el foco y los que no alcancen esta pues prácticamente tienen del 2 de septiembre al 24 no del 1 de septiembre al 24 de noviembre para que todos los jueves a las 8 y media aquí lo esperamos muchísimas gracias chicos gracias gracias Ángel un abrazo a ti a todos a todos los vagos a todos los vagos pues ya lo escucharon en esta propuesta nosotros continuamos ya lo saben a través de Vámonos de Vagos gracias